Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor, no llores más ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa... El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos... 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 No, no, no. Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora. Y en tu vida herante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues. Desde hoy, cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora. Y en tu vida herante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues. Desde hoy, cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora. Y en tu vida herante ser tu sombra. Hola. Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. Es el señor que habló ayer. Yo le voy a avisar. Yo creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile, por favor, que es algo importante. Y le quiero hablar. Me hiciste algo a mi mamá. Ella me hace siempre señas y me dice despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección. O si mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio. Dile, son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad. Amor, yo solo tengo cinco años. Pero dígame, desde cuando conoce a mi mamá. Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró, para escuchar la voz que me atendió. Dime, si vas de vacaciones, como el año pasado, a las playas del mar. O si, me gusta bañarme y ahora tracenadar. Pero dígame cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones. Dile a tu mamá, que yo la quiero mucho, y también a ti. Pero si yo no lo conozco. Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Estás dorando? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró, al escuchar la voz que me atendió. Dile que atienda, dile que atienda. Si se ha marchado, entonces adiós. Adiós, señor. Adiós, hijito. Adiós, hijito. Ay, cómo sufro al recordar, que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé, sin darme cuenta de ese amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Cómo quisiera verte ahora, para decirte lo que siento. Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Pero si me has de perdonar, dan esperanzas de volver, de volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré. Sé que lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento. Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar. Te he prometido, que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que eres a mí a quien querés. No podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos. Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho. Y yo sé que eres a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, 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 lentilOL. Unasria resulta mucho, la realidad. Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá 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 Pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamoren 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 Porque es triste soportar Esta terrible condena Con una rosa en la mano Y que nunca se enamoren Te digo Lo mucho que yo te amo Cariño Te quiero Y en un rizo de tu pelo La rosa Te dejo La pondré en un rizo De tu hermoso pelo Y ahora tú me dices Si yo no me amas Es una costumbre Que tiene mi pueblo Al decir me gusta Si querés tu guapa Esta rosa roja Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento Es la más hermosa De la primavera Y es para decirte Lo que yo te quiero La pondré en un rizo De tu hermoso pelo Y ahora tú me dices Si yo no me amas Es una costumbre Que tiene mi pueblo Al decir me gusta Si querés tu guapa La corté pensando Solo en tu cariño Que mire tu rostro Dentro de la rosa Tú veías mis ojos Yo veía tus labios Que me musitaban Yo no sé qué cosas Esta rosa roja Esta rosa roja Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento La corto en mi mano Rosa roja La que te acaricia Rosa roja Junto con mi amor La pondré en un rizo La pondré en un rizo De tu hermoso pelo Y ahora tú me dices Y ahora tú me dices Si yo no me amas Es una costumbre Es una costumbre que tiene mi pueblo Al decir me gusta Si querés mi guapa Esta rosa roja Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento Es la más hermosa De la primavera Y es para decirte Lo que yo te quiero Esta rosa roja Prueba de cariño Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento La corto en mi mano Rosa roja La que te acaricia Rosa roja Contro con mi amor La 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 Si no quieres ser mi amor por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Hazte un lado en mi camino Sigue andando tu destino No me busques por favor Sigue andando tu destino No me busques por favor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Pero yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Solo tú En tu conciencia encontrarás la solución Quizás Él pueda lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué Mi corazón Mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que seas yo El elegido de los dos No tengas miedo en darme todo tu calor Dame tu vida Dame tu vida Dame tu amor Dame tu amor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas Quiero que decidas Quiero que decidas Hoy Quiero que decidas A quien quieres de los dos Si no quieres ser Mi amor Por favor No me mires de ese modo Una flor sin rocío Morirá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Tu ești el primer amor Y no volverá Una flor sin rocío Y morirá Y morirá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Tu ești el primer amor Y no volverá Una lágrima por tu amor Tú que любовe Tú que無ís No volverá Tu ești el primer amor Tu ești el primer amor Y no volverá Tú quealities Tú queorts Tu ești elולם Tú que más ком Tú que más Thus Verónica, extraño tu voz, cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar, Verónica, extraño tu voz. Cuando no estás junto a mí, Verónica, te quiero decir, que te quiero tanto, que no puedo más, que te extraño tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, verónica, extraño tu voz, cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Verónica, 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 te quiero tanto, amor. Me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuestas, a Dios le pido latinarte Ya al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Caídos y abiertos, plavios, que cuando me besas, tiemblo Ya sé que me sientes clavo, y adiós del universo De noche, cuando me acuestas Pa' Dios le pido latinarte Ya al amanecer despierto, tan solo, para adorarte Que el grispo encierto, tiene en tus labios Que cuando me besas, tiemblo Y hacen que me sientes clavo, y adiós del universo No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar O no Porque tu amor se queda No encontrarás aquí No encontraré otra mujer Que a nadie más Que a mí me quiera Y por qué Y por qué Y por qué Y por qué Nos dijimos Adiós Nos dijimos Adiós Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndolos Así O no Y yo te dije adiós Queriéndolos Queriéndolos Así Cuando tú dijiste adiós Jurando no volver Aquello que fue de los dos Lo vi desvanecer De pronto quieres regresar Y vuelvo a vivir No sé por dónde comenzar Empiezo por decir ¿Cómo te va? Ajá Te ves muy bien Na 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 Ha vuelto mi felicidad Na 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 No sabes que lloré por ti Na 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 Tal vez también lloraste tú Na 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 No te volverás a ir ¿Cómo te va? Ajá Te ves muy bien Na 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 Ha vuelto mi felicidad Na 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 No sabes que lloré por ti Na 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 Tal vez también lloraste tú Na 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 No te volverás a ir Na 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 No te volverás a ir Cuando tú dijiste adiós Jurando no volver Aquello que fue de los dos Lo vi desvanecer De pronto quieres regresar Y vuelvo a vivir No sé por dónde comenzar Empiezo por decir ¿Cómo te va? Ajá Te ves muy bien Na 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 Ha vuelto mi felicidad Na 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 No sabes que lloré por ti Na 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 Tal vez también lloraste tú Na 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 No te volverás a ir ¿Cómo te va? Ajá Te ves muy bien Na 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 Ha vuelto mi felicidad Na 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 No sabes que lloré por ti Na 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 Tal vez también lloraste tú Na 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 No te volverás a ir ¿Cómo te va? Ajá Te ves muy bien Na 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 Ha vuelto mi felicidad Na 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 No sabes que lloré por ti Na 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 Tal vez también lloraste tú Na 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 No te volverás a ir La na 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 No te volverás a ir La 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 La, 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 la Quien en un beso entrega Su alma enamorada Quien te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Quien te dice te quiero Como te adoro yo Quien besara tu pelo Quien llorara por ti Quien velara tus sueños Quien rezara por ti En que manos te deshojas Que aliento quema tus hojas Infernal Quien te miente que te ama Con fe y con ternura igual Por que te fuiste tan pura De otra vida a la aventura O al dolor Bajo que cielo caiste A quien tu tesoro diste Original Sabes que te necesito No puedo vivir Ya jamás sin ti Mi vida Quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti Quien te dice te quiero Como te adoro yo Quien besara tu pelo Quien llorara por ti Quien velara tus sueños Quien rezara por ti Quien llorara 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 por ti Camina plácido entre el ruido y la brisa Y piensa en la paz que se puede encontrar En el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad de una manera serena Y clara Y escucha a los demás Incluso al torpe e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Pues son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú ¡Gracias! 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 Disfruta de tus éxitos Lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Por humilde que sea Ella es un verdadero tesoro En el fortuito cambiar de los tiempos Sé cauto en tus negocios Pues el mundo está lleno de engaños Mas no dejes que esto te vuelva ciego Para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan Por alcanzar nobles ideales La vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo En especial No finjas el afecto Y no seas cínico en el amor Pues en medio de todas las arideces y desengaños Espéreme como la hierba Acata dócilmente el consejo de los años Abandonando con don aire las cosas de la juventud Cultiva la firmeza del espíritu Para que te proteja en las adversidades repentinas Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Sobre una sana disciplina Sé benigno contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que las plantas y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte claro o no Indudablemente el universo marcha Como debiera Por eso Debes estar en paz con Dios Cualquiera que sea tu idea de Él Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz con tu alma En la bulliciosa confusión de la vida Aún con toda su farsa Penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía hermoso Secauto Esfuérzate por ser feliz D... ... ... ... D ¡Suscríbete! En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado, y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingía un rober, yo no pude saber que a nadie lloró, recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas, en la punta de los pies, yo tenía doce años, más te dije dieciséis. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía, volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó, pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor. Recordando mi primer amor. La na 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 Yo que ya creí no enamorarme nunca más He vuelto hoy a enamorarme como nunca Yo que ya olvidé la forma fácil de decir Cuanto te quiero, que te quiero, que te quiero Y es que no pensé que tú existías Y es que no pensé en conocerte Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Y es que yo creí que ya era tarde Y que ya mi ilusión no volvería Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Yo que ya creí que no era un niño para amar He comprendido que mi alma aún es joven Yo que ya olvidé la forma tan fácil de besar He vuelto hoy a recordarla de tu boca Y es que no pensé que tú existías Y es que no pensé en conocerte Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Pero te encontré y ya tú ves Y es que yo creí que ya era tarde Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Música Y pasas de largo y tus dulces ojos ven Mi figura quieta mirando a otra mujer Y lo más curioso que no puedes fingir Estás que te mueres porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa, tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Música Y cuando te miro Bajas tu mirada Yo sé que te gusto Pero no dices nada Si trato de hablarte No quieres mi razón Pero al mirar tus ojos Tiembla tu corazón Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Las manos en el bolsillo Caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo Andaba silbando bajo Me prendía un cigarrillo Me prendía un cigarrillo No pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata Con el pibe de a la vuelta Me hubiera gustado verte Esperarte a la salida Preguntarte que haces piba Si venís al matiné Llegando Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Luego te besé Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegando Llegaste Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Y una mañana Mientras el café Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre En la servilleta En la servilleta El corazón